¡Suscríbete al canal! Todos son importantes para mí Y esta noche es inolvidable Para mí y para todos nosotros Muchas gracias por esa energía tan maravillosa que me brindan Y que me han brindado toda mi vida Es hermoso Yo sé que hay situaciones difíciles en la vida Pero hay que seguir adelante Y hay un día detrás del otro Y como dice esta canción de Madre Tierra Tenemos cosas hermosas Que no podemos dar por hecho Ese amanecer, ese sol, ese mar, las montañas Y siempre voy a mencionar a la familia No sé cuándo fue la última vez que se tomaron un café o un té Con su abuelito o abuelita o mamá o hermano Pero mañana peguen ese teléfono Vamos a planificar Y vamos a estar juntos de nuevo Gracias por esta muestra de cariño Ya yo me tengo que ir al hotel a darme un masaje Necesito un masaje Todavía no sé Si puedo encontrar a alguien Pero necesito para el show del viernes Estar en tu Así Ya veré, ya veré Ya veré que hago Pero no antes sin cantarles este próximo tema Este próximo tema es uno de mis emblemáticos Espero que lo disfruten Y están bienvenidos Saben que este es que vuelve usted ¡Suscríbete! 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 Mientras aprendo de esta soledad que desconozco Vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré Porque sin ti me queda la conciencia en la de vacía Porque sin ti me he dado cuenta porque no renacé Porque yo he ido más allá del límite de la desolación Mi cuerpo, mi vida y mi alma no tienen conexión Y yo te cumplo que no dejaría todo porque te quedas Ni credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás subiendo nuestros brazos Y dejas en pedazos este corazón Y que también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y que más da perder si te llevas de todo mi fe Y dejas en pedazos este corazón Y que también la dejaría Puedes hacer cosas buenas cuando estás adocente Hace que es demasiado tarde para remediar No me queda bien para entender que es mi excusa Cuando definitivamente sé que ahora te va Aunque te muevas raro en ti y que estoy muriendo de guía de guía Que también estás muriendo, no me perdonarás Aunque sin día ya he llegado a mí mi revela de corazón Mi cuerpo contigo tenía mi gran conclusión Sigo muriéndome, no dejaría todo porque te quedas Mi perdón, mi pasado, mi reunión Después de todo estás sufriendo las costas Y que me hace percioso este corazón Y que también la dejaría Que rompe mi fuerza hasta mi propia venidora Y que más da a perder Si te quedas dentro Lo dejaría todo porque te quedas Y creo mi pasado, mi religión Y que más da a perder si te quedas dentro Lo dejaría todo, no dejaría todo porque te quedas Lo dejaría todo porque te quedas ¡Sentó mi fe, me ayúda! ¡Gracias por ver el video!